Hola Rubén, buenas noches. Bueno, este video te lo hago especialmente para vos, porque sé que te va a interesar este tema. Esta es la denominada milla 201, es fuera del límite del mar Argentina, ahí nomás, a una millita. Estos son todos barcos extranjeros que se dedican a la captura del calamar. Por eso tantas luces, parece una ciudad, y es lo que se ve, lo que no se ve es más grande, es impresionante. Hay, en su mayoría son barcos chinos, rusos, españoles, y un montón de banderas, todos extranjeros. Cuando pueden apagan el registro satelital y se cruzan a nuestro mar a sacar todo el fruto nuestro que pueda. Este video te lo hago especialmente para vos, porque sé que te va a interesar este tema. Mirá la cantidad de barcos que hay. Y encima son barcos con un poder de captura mucho más grande que la nuestra. Una tecnología mucho más grande que la nuestra. Y bueno, esto es lo que pasa en lugares donde pocos tienen acceso a ver esto. Cada barco mínimo debe captura de 500 toneladas para arriba, así que imagínate. Es impresionante, parece una ciudad. Todos barcos. Todos extranjeros. Y todos no chorean. Todos barcos. Todos barcos.